... ...se han bien hallado, con frades de la ciudad de Huelva, muy buen año, las cámaras de Huelva Joven, los confrades, se han desplazado hasta el Ayuntamiento de Huelva para retransmigirles y emitirles la prestación oficial del carácter de la Semana Santa de Huelva 2016. Un carácter muy esperado, ya que este año es el año de la misericordia y es un año muy importante para todos los cristianos y simplemente para los confrades. Desde Huelva Joven en los confrades de este año comenzará una nueva semana de temporada que empezaremos dentro de una semanita. Queremos llevarles todas las imágenes, todas las novedades, todas las opiniones y sobre todo, como dice Núe, nuestro blog, tu sentimiento confrade nos apasiona. Vivera con nosotros, en Huelva Joven y de los confrades. Le dejamos con la presentación del cartel oficial de la Semana Santa de Huelva 2016. Muy buenas tardes, ya muy buenas noches. Bienvenido a la casa de todos, al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva. Permitidme, vista la afluencia, pero sobre todo, vista la composición de la concurrencia, creo que podemos saludarnos con un cofrade todo, que responde perfectamente a los que están en ese lado y a este lado de la mesa. Y bienvenido a un acto muy, muy importante, no solo en el ciclo cofrade, estamos a muy pocos días, el día 10 de febrero comienza la cuaresma, sino un acto social, cultural, muy, muy importante, fundamental, de los más para la ciudad de Huelva, y solo hay que mirar cómo está de concurrido el Salón de Plenos. Ya lo estuvo, en aquel caso fue otro salón, cuando por parte del Consejo de Hermandad de Cofradía se hizo pública la designación de pregonero y cartelista, y hoy pues estamos todos esperando y deseando conocer cuál va a ser el cartel anunciador de la Semana Santa de Huelva. Por lo tanto, creo que todos estamos deseando de comenzar sin más dilación el acto, y antes de proceder a descubrir el cartel, pues le cedo la palabra al presidente del Consejo de Hermandad de Cofradía de la Semana Santa de Huelva. Tony, cuando quiera. Muchas gracias, alcalde. Bien, señor alcalde, amiga Elena, querido Emilio, señor subdelegado del Gobierno, representantes del Gobierno de la ciudad, hermanos mayores, amigos todos. Hoy es un día importante, y digo es un día importante porque este año la persona que elegimos para que nos pintara el cartel ha hecho una auténtica obra de arte. Yo me van a permitir que vea una breve reseña de su historial y lo voy a hacer con mucho gusto en un momentito nada más. Manuel Peña Suárez nació en Sevilla el 26 de mayo de 1988. Desde pequeño muestra notables actitudes artísticas que le llevan a ingresar en el 2006 en la Escuela de Arte y Oficio de Sevilla, realizando un grado medio de dorado y policromía. Luego, posteriormente, hizo el grado superior de arte aplicada a la escultura en la anterior mencionada escuela. Curso a los estudios de licenciatura en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, Real Facultad de Bellas Artes de San Carlos, siendo concedida una beca a Erasmus durante un año en la Academia de Bellas Artes de Roma. En dicha academia organiza su primera exposición individual. En el 2013 es galardonado con la segunda Bienal de Aspas, Asociación de Pintores Pastelistas Españoles, con el primer premio internacional de pintura al pastel. En 2014, el Ayuntamiento de Sevilla cuenta con parte de su obra religiosa para exponerla en una exposición colectiva titulada Artista y Artesano de la Semana Santa. En dicho año, la revista Pasión en Sevilla, que edita el periódico ABC, cuenta con su labor artística, incluyendo unas de sus obras de carácter religioso para su portada. Numerosas exposiciones colectivas, carteles con carácter cofrade, Rociana del Condado, Marchena, Cádiz, Valencia, así como retratos y obras para particulares, aumentan el número de obras de este artista. Actualmente se encuentra sumergido en dos ambiciosos proyectos. Para la provincia de Huelva somos tremendamente afortunados. La decoración al completo de dos capillas, formadas por pintura de gran formato, así como los ornamentos decorativos. Su obra se caracteriza por la mezcla de dos estilos artísticos, tan diferentes y tan distantes en la historia del arte. El barroco, en lo que respecta a la técnica de los fondos dorados, estofados y cincelados, la composición de lo ornamental, haciendo siempre un guiño a la imaginería, gran oficio apreciado por el artista, y siendo fiel al sabor y esencia de su Sevilla natal, junto con el hiperrealismo más estricto en lo que respectan los elementos figurativos representados, realizados a pastel, barroco e hiperrealismo, ambos estilos unidos. Yo, antes de descubrir el cartel, quiero, aprovecho la ocasión para transmitirle a Manolo el lamento que ha tenido el presidente del Consejo de Hermandades de Sevilla, que nos iba a acompañar en esta noche, pero sabéis que está inmerso en los problemas de la madrugada sevillana y le han impedido poder estar aquí, pero me ha dicho que te mande un abrazo, un saludo de su parte y que te vaya todo muy bien y que tengas mucha suerte. Manolo ha sido muy valiente, muy valiente, pero muy valiente. Lo vamos a ver. Vamos. Gracias. 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 Bueno, yo, antes de darle paso al pintor, creo que, creo que, el cartel es auténtica, una auténtica maravilla, y aunque ponga Huelva, si le quitamos Huelva, todo el mundo sabe que es Huelva. Así que, yo creo que este año disfrutaremos de una auténtica obra de arte que Manuel Peña Suárez nos ha regalado a Huelva, a la gente de Huelva, a los cofrades de Huelva y a su Semana Santa. Por ese motivo, yo lo estaré eternamente agradecido. Manolo, yo, de pintura, estoy fatal, así que haz el favor de explicar cómo tú has sido capaz de tener esa inspiración y tener esa valentía para hacer eso. Tú ya has la palabra. Señor Alcalde, señor Delegado de Hermandades, señor Presidente del Consejo, señor Subdelegado de Gobierno y Concejales, amigos todos, buenas noches. Bueno, no me quiero explayar mucho, pero quiero empezar recordando, quiero empezar este discurso recordando esa llamada de una persona que ha tenido mucho que ver en este cartel, un buen amigo también presente aquí, Antonio Rivera, el que me invitó a ser yo el elegido para pregonar pictóricamente la Semana Santa de Huelva. Quiero seguir recordando esas palabras cargadas de ilusión, de entusiasmo, de agradecimiento del presidente del Consejo, mi amigo Tony. Hay tantos recuerdos en esta obra, tanta magia, que finalmente, eso, todo unido, han hecho posible la realización de este cartel. Un cartel que quedará no solo grabado en mi carrera artística, quedará grabado en mi corazón, en esta etapa de mi vida, en la que Dios a veces nos aprieta y nos pone a prueba en muchas cosas. Ha sido un cartel con el que he luchado, una obra que me ha obligado a mirar adelante, a seguir teniendo ilusión por lo que es mi pasión, mi vida, que es el arte. Puedo decir que he logrado plasmar aquel primer flash, aquella primera idea que llamó a mi cabeza. Puedo decir que he logrado echar ese pulso y conseguir plasmar tanta belleza, porque la belleza que está presente de la mejor manera posible, las mando a la Madre de Dios, las mando a Huelva. Y si vuelvo a mi espiracolor, alegría, luz, también me transmite esperanza y victoria, que con sus inigualables perfiles se miran una a la otra para recargar la grandeza de sus abdocaciones y unirse para alcanzar la misericordia. Misericordia, qué nombre tan bonito. Puedo decir que he logrado mi propósito, que no era otro que aquel que mirara el carter no le hiciera falta mirar el nombre de Huelva, porque creo, y creo haber conseguido, que hable y pregone su Semana Santa por sí solo. Podemos observar esa paleta abierta de colores, de luces, de oro, ese original detalle del manto de la esperanza que emerge de las blondas de encaje de su pecherín, para recordarnos la realeza de María en forma de pavo real. Esos pétalos que desde la lejanía van envolviendo el nombre de Huelva y que hacen alusión a esas lluvias de pétalos de flores que acompañan en su recorrido a ambas bellas imágenes marianas. Esa figura emergente del Cristo de la misericordia, para engrandecer más si caben aún la fuerza de Cristo y recordar el año de la misericordia. Detalles, alusiones, todo ello un cúmulo que han sido pintados con cariño, sentimiento, como con mi técnica, con mi sello. Puedo decir que una vez más las barras de pastel, las finas láminas de oro, me han acompañado como nunca para poder lograr presentar hoy aquí este cartel. Por último, y ya con esto termino, no me quiero marchar sin confiaros una parte de mí, y que creo merecéis saber. Para mí la Semana Santa llega cuando nace la flor más bella, mi flor favorita y mi olor preferido. Y sí, esa parte de mí está en este cartel. Es azar que pone el broche de oro a toda esa lectura barroca. Y es por ello, por lo que me he tomado el atrevimiento, la osadía, de mandar hacer a otras manos artistas, amigo José Luis, que andas por ahí, gracias de mandar a hacer la realización de dos broches en forma de azahar. Vaya. Y que me gustaría que me fueran aceptados para que se posaran allí donde buenamente quiera el vestidor de ellas. Se vean o no, me da igual, pero que lo llevaran consigo. Que la victoria y la esperanza tengan para siempre un recuerdo de mí, de mi ser, un trocito de mi tierra, por haber permitido que un humilde pintor sevillano haya podido plasmar su belleza pictóricamente. Solo espero que este cartel quede para el recuerdo como un cartel que ha sido pintado con el corazón y con el más grande sentimiento. Que el ser humano no es nada si no tiene esperanza y que la esperanza siempre nos lleva a la victoria. Solo puedo decir esto, gracias por estar aquí y buenas noches. Gracias. A continuación tiene la palabra nuestro delegado de hermandad, Emilio, cuando tú quieras. Querido alcalde, autoridades civiles, presidente del consejo, familia Cofrade, de Huelva, querido Manuel, yo ni soy pintor, ni soy poeta, pero cuando he tenido la oportunidad de ver el cartel y todo lo que representa, sí que creo que se puede decir que este cartel es pintura hecha teología o teología hecha pintura. Efectivamente, como decía el presidente, está precioso, no había hecho falta poner Huelva porque verlo, es decir, Huelva y es decir, la Semana Santa de nuestra ciudad, con dos imágenes fundamentales y profundamente veneradas de la Madre de Dios en nuestra Semana Santa, la victoria y la esperanza, y con esa pincelada que este año es fundamental en la vida de la Iglesia, el Cristo de la Misericordia, nuestro Cristo de la Misericordia, que este año, sin lugar a dudas, va a ser figura central, no solo de nuestra Semana Santa, sino también de toda la vida diocesana, aceptando la invitación a este año jubilar de la Misericordia que ha convocado el Papa Francisco. Yo quiero agradecerte por todo lo que hay ahí representado y porque realmente representa el sentimiento y la vida de nuestra Semana Santa, de la Semana Santa de Huelva. Creo que este día es realmente el pórtico de ese inicio de nuestra cuaresma, de ese inicio de nuestra Semana de Pasión, que para todos nosotros significa tanto y que también representado va a estar en el cartel este año. Y quiero agradecer en nombre de nuestro pastor, de nuestro bispo, en nombre de la delegación, en primer lugar, este hermosísimo trabajo, tu trabajo para todos nosotros y el trabajo de todos los que estamos aquí hoy reunidos para hacer que nuestra Semana Santa, que la Semana Santa de nuestra ciudad siga siendo una de las Semanas Santas más importantes, no solo de Andalucía, sino de España. Que realmente lo que sentimos y lo que vivimos, la fe que profesamos, se hace presente cada año cuando ya el Viernes de Pasión empiezan a salir las primeras imágenes y veneradas imágenes de nuestra Semana Santa a la calle. Que podamos en este año disfrutar y disfrutar de verdad desde este momento, de ese inicio, de este tiempo de cuaresma, de este tiempo de pasión que para nuestra vida, que para nuestra fe, significan tanto en nuestra ciudad, significan tanto para los que estamos aquí reunidos. Muchísimas gracias. Salud. Uno se quedó impactado viendo, viendo el cartel. Yo no había tenido la oportunidad de verlo hasta ahora y además de muy cerca. Habitualmente se suele felicitar al cartelista. Yo voy a felicitar al presidente del Consejo de Hermandades y al Consejo de Hermandades por lo acertadísimo de la elección al cartelista darle las gracias. Me siento profundamente orgulloso, no valoro carteles anteriores, digo que me siento profundamente orgulloso del cartel que va a anunciar nuestra Semana Mayor de 2016. Creo que, aparte de captar de una manera absolutamente innovadora y es complicado, es muy difícil, innovar en los carteles al mismo tiempo que ser muy respetuoso con lo que se anuncia y reflejar el sentimiento, la devoción y la sensibilidad que nos mueve a tantos onubenses a vestir túnica, ponernos el costal, en definitiva, o el informe de las bandas, hacer esta acción de penitencia. Muy complicado. Y es una pintura que no solo lo recoge, sino que, en mi opinión, derrocha el realismo propio que tú y yo no, pero derrocha generosidad, sensibilidad, sentimiento y ese sentimiento con un marcado sentir cofrade. Creo que hace honor al momento en el que estamos, cuando las bandas están apretando con los ensayos. Estamos también con las Igualá y los primeros ensayos de las cuadrillas. Estamos todos pensando ya en preparando los cultos y pensando en que tenemos la fecha ahí muy, muy cercana, creo que lo refleja perfectamente y de verdad que es un auténtico orgullo. Y ese orgullo y ese sentimiento que traslada, además creo que también que es muy oportuno. A ver, la Semana Santa, sin duda, solo hay que mirar, como decía al principio, el Salón de Pleno. Es una de las manifestaciones más importantes, pero de las más importantes de Huelva. Y lo es simplemente porque recoge, refleja nuestra forma de entender la vida, nuestro sentir, nuestro día a día, nuestras creencias, nuestro espíritu, nuestras devociones y por eso lo es, sin duda ninguna. Y no solamente desde el punto de vista social o económico, sino devocional. Por lo tanto, forma parte de nosotros y nosotros nos sentimos muy orgullosos de ella. Y es un elemento fundamental, muy potente también, de crecimiento y de promoción de la ciudad de Huelva. Para nosotros es clarísimo que tiene que ser uno de los elementos que nos definan desde ese punto de vista promocional y turístico. De hecho, el próximo jueves, el día 21, será elemento fundamental de las propuestas de promoción y turismo de Huelva en Fitur, en Madrid. Por cierto, presentación del cartel, que será nuestra carta de presentación al que, evidentemente, estáis todos invitados. Y tenemos que creernos eso y tenemos que apostar por la Semana Santa. Y tenemos que apostar desde las instituciones, sin complejo, sin complejo y sin pervertir la naturaleza de las cofradías, de las hermandades y de lo que significa sacar nuestros titulares a la calle. Tenemos que apostar, tenemos que apoyar, pero no podemos perder la vertiente cofrade, la vertiente de hermandades, la vertiente de creencia, la vertiente de devoción, porque es lo que justifica las cofradías y las hermandades. Y eso, además, y permitidme que lo diga, aunque me corresponda hablar como alcalde, pero bueno, por lo que significa la Semana Santa. Y ahora que estamos aquí tantísimos cofrades, tenemos que esforzarnos por llevarlo al día a día de nuestra hermandad. Si queremos que la Semana Santa crezca, tenemos que ser generosos en el funcionamiento de las cofradías, generosos en el funcionamiento de las hermandades, profundizar en el compromiso que tenemos como hermandades en el barrio, en las parroquias. Por lo tanto, de nosotros depende que ese empuje, que ese impulso, que esa Semana Santa puntera de las mejores, de la referente en Andalucía y en España, lo sea cada vez más y lo sea cada vez con más fuerza. Nosotros, desde el Ayuntamiento, vamos a apostar, vamos a apoyar y lo vamos a convertir en ese elemento fundamental de la promoción del turismo, pero también de la definición como seña de identidad de Huelva. Pero nosotros también, como cofrades, tenemos que hacerlo en el trabajo diario, en nuestras hermandades, en nuestras corporaciones, en las casas de hermandades. Tenemos un largo camino que recorrer, pero un camino, sin duda, que se recorre con gusto, no sin sacrificio, pero sí con gusto, y entre todo, estoy seguro que conseguiremos que la Semana Santa, pues tenga el lugar que tiene que tener, el lugar que merece. Hoy, Manolo Peña nos ha demostrado, con una obra, con un trabajo, con una pintura, que nosotros tenemos mucho de espiritual, mucho de artístico, mucha luz, mucha devoción y, sobre todo, lo que tenemos es una Semana Santa de la cual sentirnos orgullosos. Por lo tanto, muchísimas gracias, Manolo, de verdad. Este cartel nos honra, honra la Semana Santa de Huelva y, bueno, nos veremos seguramente en todo este calendario que iniciamos desde ya. Por lo tanto, felicidades, Toni, gracias y a todos muy buenas noches. José Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues el cartel, ¿qué te ha parecido esa primera visión de la obra pictónica? Bueno, pues ha sido un pellizco grande, ¿no? Porque realmente es un momento en el que se ve claramente representada la Semana Santa de Huelva, las dos grandes advocaciones marianas a las que, por cuestiones casuales también, casuales y no casuales, porque al final acabamos recurriendo a esas imágenes de siempre, pues van a estar presentes también con mucho protagonismo en el pregón, como no podía ser menos. Así que me sentí un poquito identificado con la obra y, bueno, si pinta bien Manuel, mejor habla, porque como pregonero que voy a ser, realmente no solo me ha puesto complicada la tarea de intentar igualar su pregón pintado, sino también llegar a emocionar, como yo hacía tiempo que no me emocionaba cuando escuchaba a alguien hablar de la Semana Santa de Huelva. Así que estoy absolutamente encantado. Y además, también, pues nos hemos dado cuenta de que el Santísimo Cristo de la Misericordia aparece en el cartel. En mi opinión, yo creo que es muy merecido. Muy merecido porque sabemos que estamos entrando en el año de la Misericordia y que aparezca el Santísimo Cristo de la Misericordia es bastante merecido y es una buena oportunidad para la hermandad que se pueda exponer en lugares como Fitur, en toda España, en Española y Andaluz. Es muy importante para... Sí, claro. Estamos en el año de la Misericordia. Eso debe ser un eje fundamental para los católicos, para los cofrades y, bueno, seguro que va a tener protagonismo durante la Semana Santa y Hora de Justicia que lo tuviera en el cartel. Yo creo que ha sabido conjugar muy bien lo que es la tradición, la fe mariana de esta tierra con el año singular del 2016, que es el año de la Misericordia. Y también, pues, en esta obra histórica, también hemos visto a la Vitoria, la Virgen de la Esperanza, mirándose frente a frente de una imagen que siempre la vemos en un montaje que viene por la red social y demás, pero que la enviamos en un cartel que nos muestra la Semana Santa de Huelva, en este año 2016, para todos los olovens y para todos los cofrades, es una maravilla y es un gran orgullo. Sin duda, además, viendo el hiperrealismo que tiene Manuel Peña pintando, pues, es que realmente parece que las estás viendo a las dos. Y quien se sienta un poquito, que tenga un poquito de sensibilidad y que nos esté escuchando, por supuesto que se tiene que sentir removido, porque son, sin duda alguna, las dos abvocaciones marianas por excelencia. Después, cada uno en nuestro corazón tenemos a la nuestra, pero si hablamos de la Semana Santa de Huelva, está claro que son claramente, con mucha diferencia, las dos imágenes que más devoción tienen en la capital. Bueno, o sea, agradecemos tu besito de espera y de agradecimiento y la verdad que siga disfrutando del cartel y que en esta cuaresma, pues, que la viva con un poco de, entre nerviosismo y con ganas, para que el domingo de pasión a su vida, a esta hora de ver al teatro, pues, que la Señora de la Esperanza, la Virgen de la Victoria y tu hermandad de entreprendimiento, pues, que te dé toda la suerte del mundo. Muchas gracias a vosotros. Esto lo único que hace es recargarnos las pilas, que de por sí ya estaban llenas, y con deseando de que empiece la cuaresma y a disfrutar de la Semana Santa, que es muy grande. Gracias a ti. Bien, pues, ya entrevistando al pregonero, ahora nos encontramos con el alcalde de la ciudad de Huelva, Gabriel Cruz. Muy buenas noches, Gaby. Muy buenas noches. Bueno, como alcalde, pero sobre todo como gran cofrade, la primera impresión que te ha venido a la mente tras ver la gran obra pictórica de Manuel Peña. Bueno, emoción. Emoción, bueno, yo creo que el cartel, un pintor que además venía definido como hiperrealista, y lo es, es decir, la técnica se ve, pero ahí lo decía en mi intervención, lo que se percibe es muchísimos sentimientos, muchísima sensibilidad, mucha devoción y mucho respeto, y mucho respeto a, bueno, a lo que es la Semana Santa, y mucho respeto a la Semana Santa de Huelva. Yo me siento orgulloso, orgulloso del cartel que va a tener la Semana Santa de Huelva en 2016. Sobre todo porque, como usted bien ha dicho y demás, pues, dentro de algunos días, pues, se presentará en Fitur, y la verdad que un gran dibujo con que nos ha mostrado el pintor, pues, que se exponga en una fera internacional, que lo puede ver todo el mundo, para Huelva es un medio de expansión y de turismo muy grande, ¿no? Sin duda ninguna. El próximo jueves, día 21, se presenta en Fitur, y nosotros apostamos por la Semana Santa como elemento que nos define, y además como elemento que puede atraer a visitantes y que puede expresar perfectamente nosotros, no solo lo que somos como pueblo, como novenso, sino también, pues, nuestros valores, nuestro arte, nuestras tradiciones, nuestra cultura, y la definición es perfecta, muy importante tener una carta de presentación que aglutine todos esos elementos, yo estoy convencido, creo, lo siento así, que este cartel lo tiene. Sí, sobre todo porque vemos que las dos grandes devocenes marianas de la ciudad, la Virgen de la Esperanza y María Santísima de la Historia, se encuentran frente a frente en una imagen un poco que muchos soñamos, ¿no? Las dos grandes devociones frente a frente, y además también el Santísimo Cristo de la Misericordia, dando ese pellizquito a la imitación del Año de la Misericordia en Huelva. Ha sido muy auda en la confrontación de los perfiles, si es cierto que son las dos grandes devociones, hay muchas devociones, pero dos de las más grandes devociones, efectivamente, devuelvan cuanto a personas que aglutinan, pero es un cartel que yo creo que trasciende de todo eso, es cierto, pero aquel que no conozca la Semana Santa de Huelva, por lo tanto, que esté más ajeno a la esperanza y a la victoria, o esté más ajeno al Año de la Misericordia, sí es cierto que traslada muchísima espiritualidad y refleja profundamente todas las vertientes que supone el sentimiento contrario. Yo creo que esa es la grandeza del cartel, por lo tanto, un cartel que refleja lo que queremos anunciar y, como decía, feliz de que venís a este cartel. Sobre todo que es súper acertadísimo la elección del pintor y la gran obra mostrada. Sí, yo, bueno, elegir un pintor cuando se ve un artista siempre se accierta porque, a ver, tú eliges un artista. Otra cosa es luego la visión del artista, siempre es una visión muy personal, muy particular, que expresa mucho sentimiento, mucha subjetividad y unas veces encaja mejor y otras peor. Tenemos muy buenos carteles de Semana Santa, pero solo ha habido que escuchar el reconocimiento de todos los asistentes al acto con una ovación muy cerrada cuando se ha descubierto el cartel. Bueno, pues agradecemos tu tiempo, señor alcalde, y bueno, pues que siga disfrutando de este acto, de toda la cuaresma que sí nos viene por venir y la gran obra que nos anuncia que dentro de muy poquito tiempo pues tendremos ya a nuestros misterios y a nuestros pasos de palio procesionando por las calles de nuestra ciudad. Que lo disfrutemos todo, que disfrutemos de todo lo que nos da la cuaresma, que nos dan muchas oportunidades de desarrollar nuestra vida cofrada. Ya lo decía antes, los ensayos, las casas de hermandades, los preparativos. El 13 de marzo, el pregón, vamos a disfrutar de un gran pregón, de eso estoy completamente convintido y a partir de ahí, pues, de nuestra Semana Mayor, y bien, a disfrutarlo y a vivir las costadillas. Bueno, pues muchísimas gracias, Gabriel. Gracias. 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 Bien, pues seguimos aquí en el acto de presentación del cartel de la Semana Santa 2016 y ahora mismo nos encontramos con el presidente del consulio de hermandad de Cofra Díaz de Huelva. Antonio González, muy buenas noches. Buenas noches, yo digo. Bueno, Antonio, la obra, como toda Huelva ya más o menos conoce, magnífica, espectacular. ¿Qué impresión te ha dado al verla? Bueno, pues, la verdad que de grandeza, de grandeza, de auténtica grandeza de Huelva. Esto es Huelva, esto es la Semana Santa de Huelva. La verdad que yo estoy encantado de que este hombre, yo estoy encantado de que este hombre haya hecho lo que ha hecho. Ya he dicho cuando antes de descubrirlo que era una apuesta muy valiente, pero además de valiente, es una verdadera obra de arte. Ha pintado nada más y nada menos que a la victoria y a la esperanza y al Señor de la Misericordia, en este año tan importante como ha dicho el Papa, que es el año de la Misericordia, emergiendo en el centro de la victoria y de la esperanza. Sobre todo, pues, yo, para mi opinión, es un año, pues, como he dicho, es la entrada del año de la Misericordia y que aparezca el Santísimo Cristo de la Misericordia en el cartel, es merecido, es bastante merecido. A ver, yo tengo que decir que cuando yo le encargo una obra a todos los pintores que nos lo han hecho, que con este ha sido cuatro, evidentemente, como le pido que tiene que ser, que no nos cueste dinero, yo lo que no le puedo encima es decir lo que tiene que pintar, porque entonces lo que le estoy haciendo es un encargo y los encargos hay que pagarlos. Entonces, yo lo único que le dije a él, el día que lo presentamos allí en la Caja Rural, lo único que le dije es, hombre, me gustaría que en el año de la Misericordia llevara un detalle del año de la Misericordia, ¿no? Y lo ha puesto. Por lo cual, es digno de agradecer, ¿no? Que en un año tan importante como este figura el Cristo de la Misericordia. Por lo cual, yo estoy encantado y a mí me parece magnífico. Y sobre todo, pues, que este cartel que ahora mismo se va a poner en Fitur y que lo va a ver todas las personas que visiten esa esfera internacional, pues que se vea la gran Semana Santa que tenemos en Huelva, que cuando puedan, pues que vengan a conocerla y que el cartel muestra un pedacito de nuestra Semana Santa y que quien no la conoce, pues ya se le entra ese pellizco en el pueblo a decir quiero ir a Huelva, viendo el cartel. Sí, nosotros, además de vender nuestra Semana Santa en Huelva, hay que vender a Huelva. Porque Huelva es increíble, Huelva tiene un clima maravilloso, Huelva tiene una gastronomía espectacular, todo el día con sol, todo el día con sol, con lo cual, fijaros cómo es, ¿no? Yo tengo que decir que casi todos los presidentes de los Consejos de Hermandad de Andalucía van a estar allí en Fitur y todos nos van a acompañar en la presentación y estaremos muy arropados. Así que, encantado, orgulloso. Yo estoy, me siento tremendamente orgulloso y feliz. Y además, ¿qué es la mejor manera de comenzar esta pre-cuaresma y ya la cuaresma que viene seguidamente con la prenda del cartel y que esta obra sea maravillosa como es? Pues, ¿es la mejor manera? Yo, ustedes habéis sido testigos de la grandeza del pintor, tanto en lo artístico como en lo humano. Habéis sido testigos del discurso que ha echado, que se ha metido a Huelva en el bolsillo. Con eso, con su cercanía, con su humildad, ¿eh? Y con esa grandeza que tiene. Así que nosotros nos sentimos encantados. Luego, el detalle tan bonito que ha tenido con los dos hermanos mayores de traerle una flor de azar confeccionada por un artista, por otro artista sevillano, para que la luzcan las dos vírgenes de Huelva, ¿no? Que genial. Pues bueno, Toni, mil gracias por atendernos. Hombre, un placer, un placer, porque esto ayuda. Esto también es Semana Santa. Esto ayudáis. Ustedes con vuestros programas, con vuestras tertulias, ayudáis a difundir la Semana Santa, que a mí es la pasión de mi vida. Por supuesto. Como dice nuestro Logan este año, tu sentimiento, Cofrade, nos apasiona. Ahí está. Sí, señor. Bueno, sígueme. Bien, pues ya finalizando este acto, ahora mismo tenemos el honor y el gran placer de hablar con el autor de esta gran maravilla, con Manuel Peña. Muy buenas noches. Bueno, Manuel, venido desde Sevilla. Vamos a hablar un poquito de la obra. ¿Cuál fue, cuando te llamaron para que tú hicieses esta obra para Huelva, qué se te vino a la cabeza? El primer esbozo. La primera idea fue color. A mí Huelva me transmité color, me transmité alegría. Y eso era lo que yo quería recalcar. Y yo creo que, bueno, lo he logrado. Aparte no de simbolizar a la ciudad de Huelva con sus dos grandes adoraciones. Esta idea es la primera que me dice que vino y en la que he llevado a un cuarto. Sobre todo, pues, un gran honor también, pues, hacer el cárter de la Semana de Santa Fe de Huelva en el año de la misericordia. Eso es, pues, un gran anhelo, pues, que en este año tan importante, que desde el Papa, pues, se nos ofreció a todos los cristianos que este año lo dedicásemos a eso, pues, la verdad que plasmando el Santísimo Cristo de la misericordia en la obra pictórica es una maravilla. Pues sí, la verdad que sí, nos he aprovechado, ¿no? Ahí está el guiño que tú comentas, ¿no? El cristianos de la misericordia para que quede costar el geno de este año, ¿no? De la misericordia, pero la misericordia. Y sobre todo también, pues, hablando también con el presidente del Consejo, esta obra, pues, ya que también se va a exponer en Fitur en la Feria Internacional, pues, la verdad que va a ser, pues, un... Esta obra, pues, será algo tan que realce también la Semana de Santa Fe de Huelva, sobre todo con el cartel, y que tú lo hayas realizado, pues, la verdad que tiene que ser un orgullo tremendo, ¿no? Hombre, por supuesto, ¿no? Ya no solo queda esta presentación aquí en Huelva, ¿no? Sino ahora ya, pues, en esta misma semana, pues, presentarlo a Madrid, ¿no? Que ya, pues, es un campo más abierto y demás. La verdad que es muy contento, muy orgulloso, ¿no? De haber aportado, ¿no? Lo que es mi obra para esta tierra, una tierra querida y una tierra a la que yo le debo mucho, ¿no? Porque, gracias a Dios, parte del trabajo que tengo es para la provincia de Huelva, ¿no? Entonces, pues, encantado. Pues, la verdad que sí, ¿no? Y tú crees que, en años sucesivos, esta gran obra, pues, te dará un gran salto en tu carrera profesional, en temas de encargos, de trabajos, de carteles. Hombre, yo siempre pienso, ¿no? Que cada obra, y por lo menos por mi caso, no deja huella, ¿no? En el artista, ¿no? Y siempre una obra lleva más, ¿no? El que busca, busca, ¿no? El que se vea, ¿no? Pero es relativo, no te puedo decir, ¿no? Lo mismo, a partir de ahora, pues, puedo decir que tengo más trabajo que no. Yo, gracias a Dios, con el que voy muy bien, pero ojalá, ¿no? Estas programaciones maneras por me de más suerte todavía, ¿no? Seguro que sí. Ellas siempre están en el corazón de todos los onubenses, ¿no? Y esperemos, pues, que siga disfrutando de esta cuaresma, que esta va a ser algo especial por la gran obra que ha realizado para la ciudad de Huelva, que nos sentimos eternamente orgullosos que tu persona, pues, nos haya pintado esta gran maravilla y que sigamos disfrutando de la Semana Santa de Huelva como toda Huelva se merece. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias a vosotros.